Bueno señores, noticia de último minuto. El día de hoy traemos un video en el cual se puede observar a un nacional haitiano hablando de lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Presten mucha atención a lo que dice este nacional haitiano, pero antes de mostrar el video, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú. Uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Ahora sí, vamos con el video. Señores, señores, señores. Miren cómo es que trabaja nuestra migración. Adivinen qué hacemos nosotros aquí. Es comprando un haitiano, mi loca. Se lo lleva a migración y miren dónde nos lo van a entregar. 15 mil pesos. Se lo llevaron antes de ayer con todo su documento. Estamos pagando 15 mil pesos para entregarlo, hermano Guayabo. Ahí lo tienen trancado, señores, como que son secuestrados. Es secuestrado que lo tienen ahí. Ya el socio mío entró a buscarlo. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí, señores. ¿Y ese ruñón? ¿Qué todo dio? 15 mil pesos. Mírenlo ahí, señores. Señores, dejemos la doble moral. ¿Qué tal? Saludo a todos los haitianos y a todos los dominicanos. Miren, no pertenezco a ningún partido político, a ninguna organización o a la ONG. No, yo soy un joven sencillo y común, igual que tú. Muchos de ustedes que ven ese video y que se dedica a lo de él, pero que muchas veces cuando ya la vaina se pone tensa, sí. Hay que hablar y educar a las personas que salgan de la doble moral. Míren, señores. Primeramente, lo que voy a decir en mi video es que tenemos que tener cojones para aprender a aceptar los negocios, respetar los negocios. Cuando un agente de migración agarra a un haitiano, primero lo agarra, segundo lo mete en la guagua, tercero lo lleva a la cabaña, cuarto tiene suficiente tiempo ahí para pensar en una nueva medida, quinto lo vienen a buscar, sexto dominicanos, séptimo, le dan dinero al guardia, octavo, para que le den ese ciudadano y finalmente irse con esa persona. ¿Acaso somos muchachos? ¿Acaso ese nacional haitiano no puede decir, mira, quiero ser deportado en vez de pagarle dinero? No le están obligando, dejemos el doble moral. Muchas veces la mejor opción para esos ciudadanos haitianos es que los miembros de migración le quite dinero. A veces lo mismo haitiano ofrece al cuerpo de migración, mira, jefe, tengo tanto para que no me deportes. Entonces, ¿de dónde radica el problema? El problema radica de que el haitiano no quiere ser deportado porque su país está inestable. Pero de igual modo, puede el haitiano decir que quiero ser deportado. Ok, quiero ser deportado en vez de pagar ese dinero. Entonces, si acepta pagarlo, el miembro de migración no tiene culpa. No es que estoy en contra de los derechos humanos. Pero cuando un negocio se hace entre dos personas adultas con voluntad, eso vence a cualquier derecho que hay en el mundo, aunque sea un negocio de muerte. Los negocios son negocios. Los haces o no los haces. Entonces, nacional dominicano, tú no quieres que te sigan cobrando peaje. Entonces, acepta ser deportado. Pero mientras tú des ese dinero, no lo vea como algo que te quitaron. Fue que usted compró su libertad y su negocio para que el agente de migración que tiene el poder, aunque esté abusando de él, pero en el momento es el que te puede liberar. Y tú aceptas pagar tu libertad. Así que ahora no venga a hacerse la víctima. Ciudadanos haitianos, es hora de que entendamos que cualquier adversidad que pueda pasar en la República Dominicana en cuanto a nuestra nacionalidad es porque tenemos que aprender a ser país y organizarnos en nuestro país Haití. Hacerle frente, buscar cómo prepararse para levantar el país de Haití a fin de también ser un estado estable, un país estable, para que a ti también te respeten como país. Eso es clave y sencillo. Soy Don Raúl, nos vemos en un próximo video. Los espacios para exportar a Haití han sido limitados y eso es una realidad. Por medidas para salvaguardar la soberanía nacional y los derechos de la República Dominicana. Desde el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, hemos estado articulando toda una estrategia de garantizar el acceso a esos comerciantes y exportadores cuyo mercado era el mercado de Haití hacia otros mercados. De manera priorizada pero no limitativa, hemos identificado la potencialidad que el país tiene con otras islas del Caribe. Nos estamos enfocando en Puerto Rico, en Cuba, en Jamaica, en Turks y Caicos, en Cuba. Los espacios para exportar hacia Haití han sido limitados. ¿En serio? ¿Limitar el comercio con Haití para salvaguardar la soberanía de la República Dominicana? O sea, cuando yo y mis paisanos le compramos a la República Dominicana, ¿también en eso hay una amenaza? ¿Traerle dinero y comprarles productos? Pero señores, ¡ayme al favor! ¿La gente cree que uno es indio? Entonces, no, pero señores. Y una pregunta. No está mal de que la República Dominicana empiece a buscar otros mercados. Eso está bien. Todos los países lo hacen. Todo país productivo que puede producir para su casa y suficiente para exportar. Eso es bien. Eso está bien. Pero una pregunta. ¿Quién es que va a sembrar esos alimentos que van a exportar a Cuba, que van a Puerto Rico? ¿Quién es que lo va a sembrar? Con eso yo no estoy quitando de que los dominicanos no sean trabajadores. Los dominicanos son trabajadores y muchos. La mayoría de los dominicanos son trabajadores, aunque digan lo que digan. Pero la cosa es que el tipo de trabajo que hacen los haitianos son más resistentes para hacerlo. Y te voy a probar. Vamos un ching a historia. Cuando Cristóbal Colón y los españoles entraron aquí, llegaron aquí, empezaron a arrasar con todo, matando a todos los haitianos, matando a todo el que estaba a su paso para llevárselo oro y la caoba. Recuérdense, la raza que habían aquí, o sea, los indígenas, se morían porque no podían hacer esos trabajos forzosos. Cuando ellos vieron eso, ¿qué fueron a hacer? Fueron a buscar resistentes. Fueron a buscar a africanos, a haitianos que hoy somos hoy en día. Fueron lo que fueron a buscar para meterle mano a eso como ellos y explotar lo que había que explotar. Significa que no es porque el dominicano no quiera trabajar. No significa que el dominicano no tenga deseo para trabajar. Es que lo duro en esa vaina somos nosotros. Ya es hora de aceptarlo. Es hora de entenderlo, concientizarlo. Coño, a los haitianos hay que dásela. Es hora de que cada dominicano reconozca que los haitianos son los fuertes de la economía de la República Dominicana. Con eso no estoy diciendo que el país le pertenece a los haitianos porque el haitiano trabaja y se le paga su dinero. Pero empiecen a reconocer que lo duro en esta vaina somos nosotros, somos nosotros la raza negra. Los haitianos, lo que se llaman pitices, somos lo duro en esta vaina. Y tiene que saber también que para exportar alimentos hacia otros países van a ser exportados por barcos o aviones. Esos productos tendrán que ser con más calidad que lo que le venden a la República de Haití. Yo no estoy diciendo que lo que le venden a la República de Haití no sirve. Malagradecido sería yo si digo eso. Pero sí tienen que ser productos de mejor calidad para que lleguen, para que les dé tiempo llegar, distribuirlo, llevarlo a los supermercados de Cuba, venderlos y etc. Tienen que ser de mejor calidad. Y para terminar ese video, aprovecho la ocasión para hacer esa pregunta. ¿Por qué los productos que República Dominicana le vende a Haití tienen diferentes nombres, son de diferentes marcas y son elaborados de otra manera? Con eso yo no quiero decir que la República Dominicana le vende producto malo a los haitianos. Es simplemente una curiosidad por qué los productos que se consumen en RD no son los mismos que venden en Haití. Hasta un próximo video.